En este video te dejo una nueva rutina de ejercicio aeróbico para adultos mayores. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Te invito a que te suscribas a mi canal que cada semana estaré subiendo un nuevo video con ejercicios para realizar un programa integral para el adulto mayor. Antes que nada, quiero agradecer a todos por los mensajes que me han dejado en YouTube, en Facebook y en WhatsApp. Ustedes son mi motivación para seguir con este proyecto. Cambiando un poco de tema, como todos sabemos, el mundo entero se encuentra ante una pandemia por el COVID-19. Una de las principales recomendaciones es el aislamiento social para evitar el contagio. Y como alguien me comentó, en estos momentos de cuarentena no son sinónimo de mantenernos inmóviles, sino es una oportunidad para seguir activos de diferentes maneras. Así que decidí realizar este nuevo video de ejercicio aeróbico para mantener nuestra capacidad aeróbica dentro de nuestros hogares. Recuerda que antes de comenzar con esta rutina, tienes que realizar un calentamiento previo para evitar lesiones. Abajo en la descripción del video te dejo el enlace a una excelente rutina de calentamiento. Sin más que decir, vamos a comenzar. Comenzamos parados con piernas a lo ancho de la cadera y brazos relajados. Vamos a iniciar nuestra rutina marchando a nuestro lugar. Recuerda inhalar por nariz y exhalar por la boca. Muy bien. Cada uno de los ejercicios lo vamos a mantener durante un minuto. ¡Suscríbete! 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 5, 4, 3, 2, 1, ahora tocamos el piso con talón. Trata de mantener el ritmo durante toda la rutina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 5, 4, 3, 2, 1. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla. Puedes tocar la parte interna de tu pierna. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla. 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 Vas muy bien. ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1. Ahora abrimos un poco más nuestras piernas y hacemos un balanceo hacia cada una, dejando nuestro peso en nuestra rodilla que se dobla. ¡Gracias! 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 Seguimos con dos pasos a los lados y agregamos círculos grandes con los brazos. ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1 Dejamos pies juntos y abrimos pierna derecha, cerramos, abrimos izquierda y cerramos. 5, 4, 3, 2, 1 Vamos muy bien, tomamos un pequeño descanso para recuperarnos. Inhala profundo por nariz abriendo brazos y exhala bajando brazos. Tomamos aire y sacamos por la boca. Último, inhalamos profundo y lentamente exhalamos. Vamos a retomar nuestro ejercicio. Comenzamos marchando en nuestro lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1 Ahora, con punta de pie derecho tocamos de lado, seguido de la izquierda. Brazos se abren al tiempo que nuestros pies. ¡Gracias! 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 3, 2, 1, cambio. Con punta del pie derecho tocamos atrás seguido del izquierdo. Nuestros brazos se elevan por enfrente. 5, 2, 1, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, seguimos con la punta del pie derecho, tocamos a un lado, al frente, lado y cierro, cambio a izquierda, de lado, al frente, lado y cierro. 5, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, ejercicio similar, pierna derecha abre, atrás, abre y junta, izquierda abre, atrás, abre y junta. 6, 1, accé 5, 4, 3, 2, 1, ahora damos pequeñas patadas al frente, suaves, no muy fuertes que lastimen nuestras rodillas, manos tratan de tocar la punta del pie. Más información www.mesmerism.com 5, 4, 3, 2, 1, elevamos rodilla derecha dos veces y con mano izquierda la tocamos, cambio a pierna izquierda y tocamos con mano derecha. Casi, la tocamos con mano derecha, y la tocamos con mano derecha, y la tocamos con mano derecha. 5, 4, 3, 2, 1, damos un paso a la derecha al tiempo que nuestros brazos hacen un medio círculo, paso a la izquierda y brazos regresan. ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1, a continuación tocamos con talón derecho al frente y punta del pie izquierdo atrás doblando la rodilla. Este lo haremos por 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, cambio, talón izquierdo al frente, punta derecha atrás. 5, 4, 3, 2, 1, regresamos a marchar en nuestro lugar. Ya casi terminamos. 6, 4, 3, 2, 1, regresamos a marchar en nuestro lugar. Ya casi terminamos. 6, 4, 3, 2, 1, regresamos a marchar en nuestro lugar. Ya casi terminamos. 5, 4, 3, 2, 1, regresamos a marchar en nuestro lugar. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos Excelente. Vamos a realizar 3 respiraciones profundas. Inhalamos profundo por nariz y exhalamos por la boca. Tomamos aire abriendo brazos, sacamos aire y bajamos brazos. Último. Inhalamos profundo y exhalamos lentamente. Excelente. Hemos terminado por hoy. Si crees poder seguir un poco más, te recomiendo realizar esta rutina una segunda ocasión. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame en los comentarios cómo te fue realizando esta rutina de ejercicio. Además, te invito a que visites mi página www.fisioterapiakeretaro.mx y en Facebook como Fisioterapia Querétaro MX. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo.